y continuamos con los ganadores y ahora vamos con el ganador número 71 71 cumple felicitaciones para julia victoria por acá cumple inés borrero felicitaciones 73 por acá ganadora número nancy si paguata pérez este es el número 74 maria ruth candelo felicitaciones ganadora número 75 amparo clavijo ganadora número 76 lady viviana molina díaz ganadora número 77 sabe perdomo número 78 le decimos felicitaciones a gloria isabel ariza y ganador número 79 álvar álvarez ribera nelson darío y número 80 el ganador el último ganador de esta tanda es diego fernando betancur qué bueno de verdad quiere usted también ganar pues cualquier producto por compras superiores o también desde 14 mil pesos en cualquier producto de almacenes la 14 usted le entregan un tiquete lo llena con sus datos personales y lo deposita en el buzón puede ser usted un feliz ganador la 14 siempre te da más